bueno amigos acá venimos con este nuevo vídeo pues mire este ahora lo que voy a hacer es mostrarles algo que impresionante a veces uno puede tener cosas pues de mejor calidad y a muy bajo costo nomás un poquito de trabajo pues mire ahorita lo que yo voy a hacer es una sudadera color blanco y pues lastimosamente no les pude mostrar como se hago la impresión en el printer pero pasé a imprimir lo que es estos logos y bueno el canal de nuestra gente también y usulutante B está al revés porque para hacer la impresión lo vamos a poner así entonces ya en la camiseta va a quedar usulutante B bueno esto prácticamente compro estas estas paginitas de dice transfer entonces por qué lo hago porque de esta trae 12 piezas y me cuesta 20 dólares ahora bueno la camisa yo creo me sale como en 25 dólares pero le voy a explicar yo este pagué la vez pasada mandé a hacer una este donde un profesional supuestamente que es esta que se la voy a mostrar mire y mire si puede observar acá acá está destiñido el canal de nuestra gente se destiñó mire acá vea entonces luego él quizás es muy haragán y le gusta el dinero mire recortó lo que es acá nomás así vea así y pasó por acá y aquí entonces ahora pues yo le voy a mostrar las que yo fabrico como dicen vea acá la hemos tirado ya aquella no se echa de ver mucho no se echa de ver vea esto blanco que tiene aquí porque prácticamente es un color blanco por eso ahora yo le voy a mostrar como voy a hacerlo en esa vea para que vea la diferencia pero lo que le voy a explicar es mire nomás como me quedó a mí acá vea no ha desteñido nada y este suéter o sudadera no se vea como le llame este ya se lavó quizás unas 20 veces y mire como está secado a máquina también en cambio la que se destiñó fue secada en el sol bajo la sombra digamos no no muy sol no muy sol fuerte pero así a lo natural y cuando se lavó fue que se destiñó mire así es que ahorita vamos al proceso digamos ya no les pude mostrar vea este como hago para imprimir digamos esto pero es un un printer de inyección láser o o o de inyección digamos no es láser yo creo no sé pero es de inyección es un printer barato de 50 pesitos así es que ahora vamos a pasar a lo que es la allí vea como como lo vamos a hacer pues ese papel no yo no tengo nada profesional acá sino que tengo una plancha y con esta plancha y con esta plancha es como yo hago digamos el estampado o el transfer que le llaman allí como usted quiera llamarle ahorita esto voy a recortar vea el cuadrito allí para que lo vea lastimosamente no tengo aquí el el trip o el stent que le llaman para poner y estar cortándolo así es mi ayudante no me quiere ayudar así es que lo vamos a dejar ahorita por así vea bueno pues he recortado el logo vea donde está aquí donde está youtube ahora vamos a pasar a la a proceder digamos a usulutante a poner acá la calcomanía más entradita vea por ahí esta va a ser para nuestro amigo nuestro integrante y amigo ruben ruben vea ahí está la mitad nada de medida sino que a puro ojito vea el canal de nuestra gente ahí está vamos a ver si el canal de nuestra gente a la mitad exactamente vamos a ver vamos a ver si si ahí está y ahora viene el youtube el youtube va a ir aquí justamente procedemos a enchuflar la la plancha atrás de esa de ese karaoke que nunca hicimos un karaoke nunca pude cantar vea y ponemos acá en el 7 lo vamos a poner al máximo al máximo y luego este le vamos a dar vea a un un tiempo estimado ahí de de cuánto de unos dos minutos pasándole la plancha ahí así como que está planchando el suéter y es más primero mejor le planchamos para que no vayan a quedar arrugaditas las letras va ahí está si está caliente entonces colocamos de regreso espero hoy vean no no hacerlo ya bien para no estarlo ahí porque va a decir ah no este no este solo es locura este no hace nada así los tienen mintiendo entonces mejor no vamos ahí hacia así vean vamos a ver topadito más ahora youtube aquí abajito y ojalá si le quede el suéter este muchacho dice que es una m pero yo lo veo bien grande y todos los que lo conocen empezamos racatás como dijo el jefe le pasamos ya pegó allí ya pegó allí hacemos un poquito de presión pasamos para allá oh wow tenía algo la plancha quizás lo que bueno es una mota yo creo ahí está ya porque ya está miró cuánto tiempo más o menos ahora venimos y hacemos lo siguiente oh por ser algodón tal vez no pero uy se cortó acá pero bueno no tenemos que mejor esperar para que enfría bueno ahí está oh mira el papel tenía una manchita ve como puede verla justamente aquí es que como eso lo he cortado ya día bueno ya vimos el canal de nuestra gente quedó muy muy perfecto ahora vamos a levantar aquí esta orillita y usulutante ve al revés señores mire como salió eso mire nomás como se ve vea ahora venimos y levantamos esta y youtube mire como quedó bueno es que este es algodón entonces al al suéter al suéter aquel se siente diferente la tela pero igual mire ahí quedó muy bonito este será que se la ponemos a la modelo pues no es de ella pero bueno siempre la modelo mire quedó más o menos vea si quedó chueca pues no importa si no soy profesional así es que yo creo si se la ponemos a la modelo vamos a esperarla a ver si quiere si no pues ya vieron ahí bueno si se la puso la modelo bueno no quiere más abajo porque no quiere enseñar ahí sus piernas supuestamente pero mire como la ve ahí ya puesta la modelo modelando ahí su lutante ve el canal de la construcción y el canal de nuestra gente porque quiere decir el canal de nuestra gente porque el canal se hizo para ayudar a la gente pero cuando de frutos y esto este logo fue este regalado así gratuitamente por el Castor Network gracias Castor Network hasta en Japón o en China donde quiera que dices que te encuentre yo te creo así es que ahí está bueno amigos si les gustó el video un like y no no invertamos tanto porque a veces no es muy necesario ir a pagar tanto dinero cuando lo podemos hacer nosotros mismos ahí está hasta la próxima si les gustó un like por favor si no se ha suscrito al canal hágalo y muchas gracias hasta la próxima bye bye